Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de matefácil, en este vídeo vamos a calcular la integral de secante de x por tangente cuadrada de x por dx para esto lo que vamos a hacer es convertir tangente cuadrada de x en secante cuadrada de x menos 1 eso podemos hacerlo porque tenemos precisamente una identidad trigonométrica que es esta de aquí tangente cuadrada de x es igual a secante cuadrada de x menos 1 entonces aquí en lugar de tangente cuadrada de x vamos a poner secante cuadrada de x menos 1 y hay que ponerlo entre paréntesis porque está multiplicando a secante de x vamos a hacer ahora la multiplicación secante de x por secante cuadrada de x nos va a quedar secante cúbica de x y secante de x por 1 nos queda secante de x esto hay que seguirlo poniendo entre paréntesis porque está multiplicándose todavía por dx ahora tenemos aquí la integral de una resta de funciones podemos separarla como una resta de integrales por un lado ponemos la integral de secante cúbica de x por dx y luego va a ser menos la integral de secante de x por dx la primera integral que es esta de aquí la de secante cúbica se resuelve mediante integración por partes esta integral ya la resolví en otro vídeo es un poquito extensa así que no la voy a volver a desarrollar en este vídeo les voy a dejar el enlace en la descripción para que vean cómo se resuelve esta integral paso a paso utilizando integración por partes y esta integral de la derecha es una integral inmediata que se resuelve mediante una fórmula que aparece en nuestro formulario de integrales recuerden que si no tienen un formulario les dejo en la descripción un enlace para que descarguen un formulario de integrales bueno entonces el resultado de la primera integral nos va a quedar un medio de secante de x tangente de x más un medio de logaritmo natural de secante de x más tangente de x de nuevo les digo si quieren saber cómo llegar de aquí a este resultado hay que hacer integración por partes y eso lo explico en otro vídeo les dejaré el enlace en la descripción para que vean cómo se hace y la fórmula para calcular la integral de secante de x por dx es el logaritmo natural de secante de x más tangente de x eso es por la fórmula en el formulario ustedes van a ver esta fórmula como integral de secante de b por db pero bueno en nuestro caso es x en realidad no importa cómo llamemos a la variable la fórmula sigue siendo válida y hay que agregar nuestra constante de integración porque aquí ya terminamos todas las integrales y recuerden que siempre se agrega esa constante bueno podemos simplificar un poco más este resultado si nos fijamos que este logaritmo que aparece aquí es exactamente igual que este logaritmo que tenemos aquí es decir estos son términos semejantes así que podemos restarlos para eso simplemente restamos los coeficientes aquí tenemos un medio positivo y aquí tenemos un entero como no hay pues ningún coeficiente es como si hubiera un entero entonces tenemos un medio menos un entero pero un entero es lo mismo que dos medios así que es como tener un medio menos dos medios y eso nos va a dar menos un medio así que nos va a quedar así el un medio de secante por tangente que se pasa exactamente igual y al hacer esta resta nos queda menos un medio de logaritmo natural de secante de x más tangente de x y más la constante de integración y eso es todo este de aquí es finalmente el resultado de esta integral si les gustó este vídeo apoyenme regalándome un like suscríbanse a mi canal y compartan mis vídeos y recuerden que si tienen cualquier pregunta o sugerencia pueden dejarla en los comentarios ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!